Balthazaruska, conocido como el último hielero del chimborazo, sufrió un accidente mientras cumplía actividades en su hogar, informó el municipio de Guano este jueves, 10 de octubre. Y la mañana de este viernes 11, el cabildo confirmó el fallecimiento de Balthazar siendo aproximadamente las 7.20 am en el hospital Solca de Cantón-Riobamba a causa de unas lesiones fuertes en sus extremidades, que provocó de un toro en su mismo domicilio donde radicaba actualmente. Este trágico accidente sucedió el día jueves 10 de octubre. El Gat de Guano publicó lo siguiente. Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Masi, Taita Baltazaruska, el último hielero del majestuoso chimborazo, un ícono nacional e internacional cuya labor y legado perdurarán en la memoria colectiva de nuestra tierra y más allá. Su dedicación y su historia han inspirado a generaciones, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia, resiliencia, cultura y amor por nuestras tradiciones. Como el Gat Municipal Guano, extendemos nuestras más sentidas condolencias y un abrazo solidario a su familia. Que Dios les brinde consuelo y fortaleza en estos momentos de inmenso dolor y que encuentren paz en los recuerdos de un ser tan admirable. Paz en su tumba, Taita Baltazar, último hielero del chimborazo.